Bienvenidos a todos a la sesión del 27 de octubre de la OMS en cuanto a la serie de perspectivas de vacunación de COVID-19 en cuanto a presupuestos y hoy nos vamos a enfocar a diferentes revisiones de interacciones con perspectivas regionales y lecciones aprendidas. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Bruce Trumminger. Soy parte del proyecto y estoy muy complacido de coordinar estas series y vamos a ver algunos aspectos de logística. Primero tenemos interpretación en francés y en español. Por favor utilícenlo haciendo clic en el botón de la parte de abajo en la barra que es el icono de globo. Seleccionen el idioma que desean escuchar y si solamente quieren escuchar la interpretación por favor hagan clic en silenciar audio original. Siguiente por favor. Esperamos sus preguntas y comentarios hoy acerca de este tema tan emocionante que tenemos hoy. Así que por favor pongan sus preguntas y comentarios en las preguntas y respuestas en la parte inferior de la barra también. que se encuentra a la izquierda del icono de interpretación. Ahí vamos a estar revisando los preguntas y comentarios que tengas. Si tienen preguntas de problemas de técnicos pónganos en el chat por favor y vamos a tratar de responderlos lo antes posible. Siguiente por favor. Ofrecemos la transcripción en vivo. Tenemos los subtítulos en inglés. Pueden tener acceso haciendo clic en el icono de transcripción en vivo que se encuentra entre preguntas y respuestas e interpretación. Y seleccionen subtítulos. Ahí vamos a poder ver los subtítulos de los subtítulos en inglés. Siguiente. Estamos grabando la sesión de hoy. Vamos a grabar todas las sesiones de la serie. Su consentimiento se da al estar en esta sesión. Vamos a compartir estas grabaciones junto con todas las presentaciones de PowerPoint. Después de la sesión. Vamos a compartir un enlace. Con la página de TECNEC21 que está dando soporte a las series y que también es otra página de internet que pueden tener acceso a estas opciones. Las grabaciones van a estar en inglés, español y francés. También vamos a dar certificados de asistencia a través de la Universidad de Nuevo México. Y es 15 minutos antes de que termine la sesión. Vamos a compartir un enlace en el chat y vamos a poder tomar una encuesta anónima. Y pueden, después de esto, resumir instantáneamente la encuesta. Por favor, agradecemos mucho sus comentarios. Así que aprovechen esta oportunidad. Solamente unos datos acerca de los datos. Todos los datos los tomamos de manera muy seria. Así como todos los datos que nos brindan cuando se registran. Igual que en las preguntas y respuestas en el chat. Los protegemos de manera cuidadosa. Y también los compartimos con nuestros socios de la OMS. Y con eso es mi placer hoy pasarle la voz a Jenny Waldor de la OMS para darle una formal bienvenida y dar moderación a esta sesión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar en esa sesión. Estamos aquí en una experiencia global y regional. Aquí vamos a tener algunos anuncios. Y podemos ver cuáles son las publicaciones recientes de los kit de herramientas de introducción de las vacunas de COVID-19. Tenemos una guía para, tenemos una guía de los portadores de vacunas. También tenemos un video de capacitación que ya está. Y que pueden ver la nueva estrategia de vacunación. Y que presentó en el 7 de octubre el secretario general de las Naciones Unidas y el director general de la OMS. También tenemos diferentes aspectos y el podcast para escuchar y aprender. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las siguientes sesiones que tenemos hasta el 15 de diciembre. Que es el servicio que tenemos para la serie de presupuestos. Y esta, en la parte superior, tenemos la sesión de hoy. Entrando a la agenda, voy a comenzar a dar una actualización de la estatus de implementación de Mini-CPI en todo el mundo. Y después tenemos tres presentaciones. Dos son, o una, perdón, es de nuestra oficina regional de Europa. Otra es de nuestra oficina regional de África, hablándole de las experiencias y de las interacciones con Mini-CPI y adaptaciones de las actividades también en estas dos regiones. Y después vamos a tener una presentación y un análisis de el reporte de los hallazgos de Mini-CPI global y también métodos y resultados preliminares. Y en cada una de estas presentaciones vamos a tener cinco minutos para preguntas y respuestas. Y al final vamos a tener 20 minutos para una plática dentro del panel en nuestros puntos focales de la COVID-19 y con los presentadores. Vamos a repasar los objetivos y las metas. La meta es compartir y analizar las experiencias y las estrategias potenciales regionales de Mini-CPI que se conoce como la revisión de interacción de la vacuna para la síntesis y el análisis de hallazgos. También los objetivos de aprendizaje es entender el método actualmente que se utilizan para la revisión y el despliegue de la vacuna de la COVID-19. También vamos a hablar de las adaptaciones efectivas de las regiones y los países. Estas adaptaciones han salido a la metodología de Mini-CPI y también vamos a ver los métodos de análisis de los hallazgos de Mini-CPI y las limitaciones que tenemos en ese análisis y cómo se pueden aplicar en niveles global, regionales de países. Esta diapositiva muestra el estatus actual de la implementación de Mini-CPI en diferentes regiones. Podemos ver cuáles son los países que ya están llevando a cabo el Mini-CPI o la adaptación del Mini-CPI. Tenemos varios países que ya han llevado a cabo una revisión o una adaptación de Mini-CPI y vamos a escuchar más en la siguiente presentación. Y también tenemos estos países que ya están planeando hacerlo y los que están interesados. Y es muy bueno ver estos países que ya lo han estado llevando y tenemos nuevos países que están considerando haciéndolo también. Con eso vamos a presentar a nuestra primera ponente que es Roberta Pastori, que es de la unidad de BPI y de la oficina de Europa de la OMS. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y le voy a pasar la voz a Roberta. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta reunión. Buenas tardes a todos. Brevemente vamos a presentar el enfoque actual que se utiliza en Europa para las vacunas de la COVID-19, que se enfoca principalmente en el uso de datos por acción. Primero que nada, la situación en la región es muy variable entre los países. Todos los países, los 54 países y territorios en la región de Europa, ha comenzado con la vacunación en diferentes tiempos. Pero la región en general tiene un 51% de la serie completa. Pero tenemos una gran variabilidad, no en los países, sino en el grupo de países que se define por ingresos. En los países de altos ingresos tenemos el mayor porcentaje con 64%, en los países de ingreso medio tenemos 38% y en los países de ingreso bajo tenemos 17%. La variabilidad es muy alta, como podemos ver, pero en general la región ha seguido las recomendaciones de la priorización de los grupos de la población. Así que el porcentaje es más alto en los grupos de población con un 77%. Cuando vemos cuál es el desempeño de la región en cuanto a los logros establecidos para la vacunación de la COVID-19, tenemos 96% de los países que han llegado a la ambición, a la ambiciosa, ambicioso porcentaje de 10% al final de septiembre. Cuando proyectamos cómo los países tienen el desempeño para llegar al 40% para el final de este año, vemos que tenemos una expectativa de que todos los países de alto ingreso lleguen a este objetivo, pero menos del 50% de los países de ingreso medio van a llegar a este objetivo. Siguiente. Y vemos el ambicioso objetivo de 70% para la mitad de 2022. La expectativa es que incluso un menor número de países van a llegar a este objetivo, incluyendo un 20% de países de alto ingreso que se espera que no vayan a llegar a este 79%. Siguiente. Una de las razones por la que las proyecciones se muestran muy desafiantes, especialmente con el 70% en toda la población, es que dentro de la región tenemos un grupo de países que dirigen el porcentaje de desempeño más alto, pero en la parte mediana o media de esta gráfica que tenemos aquí es posiblemente ver varios países que tienen una muy buena progresión en cuanto al 34% y después tenemos un progreso en estos ingresos en estos ingresos en estos aplicaciones, pero también tenemos algunos países que tienen un porcentaje muy bajo comparado con el promedio regional. Otro desafío dentro de la región europea es que incluso para países que tienen un nivel relativamente alto, la distribución por cada grupo no siempre se refleja en cuanto a la recomendación de Sage y de Tash, especialmente con los países de medio ingreso, ya que tienen una dificultad para tener un buen porcentaje con la población más vulnerable, así que la gente de 60 años y más, especialmente en los grupos de más de 70 años, 70, 79 años y más de 80 años, dirigen la mortalidad más severa. Reconociendo que tenemos desafíos en la región, obviamente hemos hecho participar a los países para hacer su progreso en la vacunación de la COVID-19 y aparte tenemos otras bases con países que enfrentan niveles de desafío mucho más altos y hemos participado con ellos uno por uno y con una revisión a profundidad del progreso. Tenemos un pilar de vacunación, tenemos un mini CPI y también los lineamientos de interacción que no se utilizan ampliamente, a veces se utilizan así que la región ha tenido un enfoque racionalmente diferente y hemos visto que la situación es cambiante de manera muy rápida en términos del acceso al suministro de vacunas, escalar la capacidad de entrega de vacunas y diferentes variabilidades con el tiempo en términos de la demanda y de la población total de grupos específicos. En pocos países que tienen una revisión más sistemática, utilizando mini CPI y el enfoque de EIR, hemos visto que en el momento de que la recomendación o tenemos redescubrimientos o tenemos hallazgos que se fueron publicando, ya estaban fuera de publicación, así que optamos por fomentar un enfoque. Así que otra razón para un enfoque mucho más ligero y más rápido es que dentro de la OMS, en la región europea, muchos de los países son países de ingreso medio, así que se benefician de menos apoyo de los socios, así que tenemos un flujo de trabajo mucho más alto en el gobierno y obviamente la OMS tiene una presencia muy pequeña a nivel de país, que hace difícil coordinar actividades a nivel de país, incluyendo visitas de campo. Y también hemos visto que la mayoría de los países en la región pueden reconectar mucha información para permitir el monitoreo de la vacunación, pero hubo un uso limitado de los datos disponibles. El enfoque de la región europea es tener análisis dirigidos por datos con participantes nacionales y participantes clave, y el enfoque clave es acordar, obviamente identificar los desafíos principales en ese punto específico, y acordar algunos puntos de acciones pragmáticos que pueden llevarse a cabo directamente con los gobiernos nacionales o con el apoyo de los socios. Así que estas pláticas son útiles para identificar áreas de necesidad de la OMS y también socios en términos muy operacionales para hacer un seguimiento. Y también con este enfoque, estamos de acuerdo con los países para tener una base, para tener un análisis, y también hacer un seguimiento de uno o dos meses para revisar el progreso y cómo están cambiando las cosas. Siguiente, por favor. El proceso en general a nivel regional es que monitoreamos todo con UNICEF y otros socios en el progreso de los países, así que identificamos los países que tienen un mejor, un menor porcentaje y con el tiempo. Así que priorizamos todo para tener estas pláticas dirigidas por datos, y obviamente respondemos a solicitudes directas de apoyo de los países. Estas son consultas dirigidas por datos, que básicamente son una consulta de dos horas con los participantes clares, y ellos incluyen agencias, pero también tenemos representantes de otros ministerios para dar apoyo. a la, al despliegue de la vacuna. Siempre ha sido parte de esta consulta y obviamente la representación de las oficinas regionales y de los países, pero también participantes claves que son específicos dependiendo de los países que participan. El nivel de participación en estos análisis son diferentes dependiendo de los países, y se perciben diferentes problemas, principales problemas. Así que tenemos países que incluyen los ministerios de salud y otros ministerios también, que involucran diferentes niveles técnicos, incluso el primer ministro. Pero la preparación de esta consulta está dirigida principalmente por la oficina regional de la OMS, así que con base en los datos mensuales y semanales y estudios espaciales coordinados por la OMS, vemos la demanda de los países que es muy limitada en términos de preparación, y compartimos este análisis con los países. Obviamente los países pueden complementar con datos que no se comparten con la OMS. y la plática se mantiene informal y es una plática en cuanto a las diapositivas que se presentan con datos analizados. Y en general la preparación, escribir los reportes y también acordar las acciones de seguimiento toman varios días. En este momento hemos participado o completado con estos análisis con ocho países que principalmente son de ingresos medios, pero también un poco de países de alto ingreso. También hemos hecho en planificación de revisión con cinco países y tal vez cinco más. Los datos que estamos utilizando durante esta revisión son acerca del porcentaje y el uso de la vacuna, algunos indicadores claves en cuanto al desempeño de la inmunización y también datos disponibles de la demanda. Los datos que presentamos y que utilizamos para hacer participar a los países en esta discusión dirigida por datos son las tendencias generales en cuanto al consumo comparado con el promedio medio. También tenemos el consumo medio en cuanto a la vacuna y cómo progresa semana por semana y por dosis de vacuna. Siguiente, por favor. Y después el uso de la vacuna. En esta diapositiva estamos presentando el uso general, pero vamos a actualizarlo por datos y usos específicos del producto que es muy fácil entender si existe un problema con un producto en especial. Así que estos son de dos ejemplos de dos diferentes países. Uno que ha tenido un progreso muy rápido en términos de el seguir las tendencias regionales, el consumo y por consecuencia el uso de la vacuna ha bajado con el tiempo. El país en la parte de abajo es otro tipo de país que tiene problemas con el suministro desde el inicio de la campaña y tienen un escalamiento rápido en este consumo y debido a los desafíos en el acceso a la vacuna han tenido un uso muy alto de la vacuna y ha disminuido el consumo en la primera dosis. Además de estas tendencias generales en cuanto al consumo de la vacuna, vemos un consumo específico por edad en términos de tendencia dentro del país para ver si los grupos más vulnerables ya están cubiertos y comparamos el desempeño del país con el promedio nacional. También presentamos datos de consumo entre trabajadores también, que es un grupo de prioridad, no solamente como receptores de la vacuna, sino como promotores de la vacuna también. Siguiente, con base en el consumo y el uso de la vacuna en las semanas recientes hemos categorizado a los países utilizando patrones analíticos. Esta categorización de país ayuda mucho a dirigir diferentes pláticas para identificar razones subyacentes, ya sea de un consumo bajo de la vacuna o un consumo bajo o ambos. Siguiente, por favor. La evaluación de los problemas subyacentes principalmente apunta al suministro de la vacuna en término al acceso de la vacuna o sobre el suministro o la capacidad de utilizar la vacuna y también problemas con entrega de servicio, ya sea para la población general o grupos específicos. El acceso a los servicios de la vacuna para la población y problemas relacionados con la demanda para la vacuna. Y obviamente también es una oportunidad para revisar, revisar los problemas de calidad de datos que afectan el monitoreo de los datos en cuanto al progreso de la vacuna. También utilizamos el reporte de los datos a partir del módulo de la COVID de manera mensual para entender qué pasa con los países en términos de adherencia a las recomendaciones globales y en general a la organización de las campañas de inmunización siguiente. También revisamos datos disponibles en cuanto al servicio de investigación cualitativa y de varias encuestas que se llevan en países, ya sea con la población general o grupos específicos. Así que vemos las tendencias, las razones de duda y también y otros parámetros que puedan estar disponibles dependiendo del tipo de estudio que se lleva a cabo. Otra opción que se presenta a los países son las proyecciones o el desempeño en para llegar a los objetivos globales de 70 y 79 por ciento para el final de 2021 y mitad de 2022. Y estas proyecciones son de ayuda para poder entender la urgencia de acciones para acelerar el progreso siguiente. En estos ejercicios con los países, el problema principal para identificar o las áreas principales de apoyo que se han identificado están relacionados con estrategias adecuadas para llegar a grupos de prioridad y también. También. Tenemos varios grupos de trabajadores que demuestra ser un grupo más desafiante en muchos países y existe mucho apoyo que se brinda también en la capacitación para trabajadores o actividades para poder participar de manera efectiva en la promoción de la vacuna de COVID-19 y la vacunación misma. También tenemos problemas en la participación efectiva de los participantes nacionales que pueden ser el gobierno fuera del sector salud o socios que pueden ayudar en la implementación especialmente a nivel de la comunidad. Un aspecto que se ha identificado en los países europeos es el acceso predictivo al suministro, no mucho a la vacuna en per se, sino a la predecibilidad de cuándo van a estar disponibles las vacunas, qué productos van a ser y cuál va a ser la vida de Anaquel del producto que se recibe. Obviamente tenemos varios desafíos relacionados con la demanda para las vacunas y la identificación de estrategias efectivas para aumentar la demanda. Y un problema también es la disponibilidad de datos para la toma de decisiones. Existen muchos datos en los países, no siempre que se compile de manera que se pueda utilizar de manera efectiva para dirigir el proceso de toma de decisiones. Y otro aspecto es que varios países han implementado muchas de las iniciativas para aumentar el porcentaje, pero existe poca evaluación en cuanto al impacto de estas iniciativas. Otra solicitud de los países es que se tenga acceso a mejores ejemplos o mejores prácticas de los países que han abordado de manera exitosa a estos problemas comunes. Siguiente, por favor. Para concluir entonces los planes futuros y cómo poder hacer que los países revisen su progreso, es que estamos haciendo una guía de cómo llevar a cabo un análisis a profundidad y resumir este enfoque de revisión que se utiliza a nivel regional. Y esta guía principalmente es para uso del país. Seguimos con esta participación de grupos, por lo menos para el final de este año y seguimos también hacemos un seguimiento con países que ya están participando, pero también tenemos un plan de consolidar los hallazgos de estos enfoques revisados dentro de la región y también entender cuáles son los resultados y los enfoques para saber si tenemos un buen enfoque para ayudar a los países de manera efectiva. Y esta es la última diapositiva de mi parte, así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias Roberta, así que tenemos un par de minutos y podemos tomar algunas de las preguntas en cuanto a tu presentación. Es grandioso escuchar cuáles son los métodos que has tenido y la idea de tener un enfoque muy, mucho más ligero que nos permita tener una respuesta mucho más ligera en cuanto a los hallazgos. Gracias. Si las personas en la audiencia quisieran poner preguntas, tenemos también el panel de preguntas y respuestas en la parte de abajo. Tenemos una preguntando por qué los países de alto ingreso no utilicen la plataforma de CPI. Y tal vez esta pregunta podría ser para aquellos en la región, porque se mostró que algunos países han utilizado esta revisión, algunos son de alto ingreso. Pero si conocen otros métodos que los países de alto ingreso estén utilizando para esta revisión o solamente no están, no tienen acceso o no están conscientes de este método de la OMS. Bueno, para empezar en la región, los países de alto ingreso tienen un muy buen desempeño, entonces no tienen una necesidad de revisar los aspectos. Pero muchos de estos países han estado muy participativos como Polonia, por ejemplo, Holanda, porque tienen una percepción de desafíos más claros que se beneficiaría del apoyo de socios. Pero la mayoría de los países de alto ingreso no participan mucho en este ejercicio, ya sea porque ya tengan un buen desempeño y realmente no necesiten esta ayuda de capacidad nacional. Y también tenemos otras maneras de revisar el progreso y compartir experiencias, por ejemplo, para los países de alto ingreso en la región europea. Tenemos mucha infraestructura disponible a través de la Unión Europea, así que los países pueden conjuntarse para compartir las mejores prácticas y experiencias, para continuar procesos de aprendizaje que se facilita con las estructuras que ya existen y realmente también es participar en varios foros. Así que compartimos nuestros lineamientos y recomendaciones. Así que algunos países sí utilizan un enfoque mini PAI muy parecido sin nuestro apoyo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Preguntando. Tenemos la pregunta de Tansime Hansi de en dónde se pueden encontrar estos datos, dónde están disponibles. Acerca de los hallazgos. ¿Se encuentran disponibles? Sí, lo tenemos disponibles. Entonces, este enfoque se basa en el enfoque de que muchos datos son los que se tienen reportados. Así que hemos ofrecido el apoyo a los países para analizar los datos de manera estándar, con base en los países que reportan de manera semanal, en términos del ingreso o del progreso que se tiene en cuanto al consumo. Así que tenemos muchos países que tienen un reporte de 52 de los 54 países de la región. Tienen un reporte regular o semanal de consumo y en cuanto al suministro también. Y además tenemos 50 países de los países que hacen un reporte regular de manera mensual. Y tenemos indicadores de en dentro de este módulo. Así que tenemos muchos datos que ya están disponibles en la oficina regional que se puede resumir y compartir con los países. Pero lo que tenemos también son datos subnacionales y que tenemos datos con información ya disponible para tener un complemento. Muy bien, entonces la última pregunta es en dónde los países dentro de la región pueden encontrar recursos útiles. Ya se mencionó una guía dentro del proceso y tenemos algún otro recurso que se pueda sugerir. Los recursos de este proceso, bueno, estamos trabajando en esta guía y hemos compartido a todos los países una presentación de PowerPoint con la prueba de concepto de este enfoque. Esto se ha compartido ampliamente con los países y por eso algunos se comunican con nosotros para poder tener esta revisión dirigida con datos. Pero no existe ningún recurso disponible públicamente todavía. Gracias, Roberta. Me parece que ya tenemos que pasar a nuestra siguiente presentación y vamos a tener un poco más de tiempo al final para un análisis más abierto. Vamos a presentar al doctor, a la doctora Sheila Nasirwe para compartir sus hallazgos o sus conocimientos en África. Así que vamos a pasar la voz. Hola a todos. Voy a compartir algunas experiencias de la región africana. De todo lo que se ha llevado a cabo en este momento y la mayoría es de lo que se ha llevado a cabo en cuanto a las lecciones aprendidas. Y muchas de esas actividades son de las actividades de despliegue que hemos tenido. Hasta este momento hasta hoy tenemos países que han llevado a cabo en diferentes acciones en la región africana. Pero tenemos, tenemos, tenemos 23, pero 15 son los que, 15 son los más avanzados, pero 23 han llevado a cabo los mini país. Siguiente, por favor. A diferencia de Europa, para la región africana, la mayoría de los países utilizan el, la metodología de mini CPI como parte de la guía que se ha suministrado. Y la mayoría de ellos utilizan una mezcla de talleres físicos para poder analizar, analizar los programas de datos y tener varias entradas. Y en estas acciones tenemos presentaciones en plenarias con diferentes pláticas, con diferentes grupos y los grupos temáticos están guiados con diferentes preguntas que vienen en el documento de guía de mini PAI. Siguiente, por favor. Así que, en los países que han llevado a cabo los mini PAI. Tiene que encontrar cosas que se puedan ver en diferentes reportes, porque la mayoría de las experiencias dentro del país son muy específicas dentro del país, con diferentes contextos. Pero tratamos de recoger los ejemplos de los países también y cosas que aparecerían en los reportes de los países que llevan a cabo los mini PAI. Y, por ejemplo, tenemos una planificación y coordinación de lo que ha trabajado bien en la mayoría de los países. Y muchos países notaron que la participación de diferentes organismos en el país ayudan al proceso de despliegue y a tener también mejores participantes. Y también la participación en los subniveles. También tenemos diferentes participaciones y tenemos diferentes coordinaciones en los países como una unidad. y el despliegue o es mucho más sencillo una vez que diferentes niveles ya estén involucrados en los niveles o procesos. Y también hemos notado que el utilizar la experiencia en diferentes campañas masivas o el despliegue de diferentes aspectos dentro de esta epidemia han ayudado a los países a adaptarse rápidamente y hacer el despliegue y hacer el despliegue rápido de la vacuna de la COVID-19 utilizando esta experiencia. También la implementación y la flexibilidad, ya que la mayoría de los países ajustan constantemente sus planes e incluyendo la cobertura geográfica. Diferentes estrategias también porque hemos observado que tenemos un desafío con el suministro y debido a no poder tener estas vacunas. Ha sido muy desafiante para los países y para ajustar rápidamente la aplicación y que no pueden planear muy bien porque no tenemos información adecuada de cuántas vacunas van a recibir en qué periodo. Y eso también se ha convertido en un desafío. La priorización de los grupos con base en la continuidad de negocios y seguridad nacional y vulnerabilidad en adición a el mapa de priorización de SAGE. Así que muchos países tienen diferentes grupos de prioridad, además de los grupos de priorización de SAGE, para que puedan abrir sus economías o para asegurarse de que estén seguros. Una vez más, como ya mencioné, el suministro errático es un problema también y esto causa desafíos y todavía lo sigue causando con la coordinación y la planificación porque existe mucha incertidumbre. Y muchos países no saben cuáles son los recursos que se tienen o cuántos cuánto tiempo necesitan para hacer la implementación de una campaña. Así que tienen que esperar a que se asignen las vacunas y también los programas de entrega. A veces los países reciben información de que ya se han asignado dosis, pero estas dosis no saben cuándo va a llegar. Y a veces tienen un retraso en entrega, incluso cuando llegan al país ya expiraron. Así que tenemos diferentes desafíos con el despliegue y que también han causado muchos problemas a los países. Entonces, porque cuando las vacunas llegan a los países con menos de un mes de expiración, los países tienen que implementar la campaña y tratar de hacer más implementaciones que provoca mucho estrés en ayuda. También hemos visto que la mayoría comienzan a tener problemas con el financiamiento porque también la mayoría no pueden tener los fondos adecuados a tiempo y confiamos en fondos externos, lo cual tampoco se ha adquirido de manera inmediata o se han tenido que tomar procesos mucho más largos para adquirir esos fondos. Así que tenemos muchos desafíos y muchos de los equipos se sienten frustrados porque no se han abordado los problemas de manera adecuada, pero en cuanto a la implementación, estos son los desafíos que enfrentamos. Y también tenemos la introducción de diferentes vacunas que tienen diferentes requerimientos también y que ha causado estos desafíos con algunos de los países. También siguiente, por favor. Acerca de la capacitación, las cosas que han funcionado bien es adaptar diferentes plataformas virtuales o tener cursos mezclados con cursos en línea, seminarios web. Haciendo la combinación de capacitaciones físicas o virtuales para ayudar a que los trabajadores estén equipados con el conocimiento adecuado. Y también si tenemos diferentes estrategias mezcladas o diferentes marcas. Tenemos el sur de Sudán, por ejemplo, en donde solamente se utiliza aspectos específicos para poder desarrollar confianza en la comunidad, porque las comunidades saben que estos trabajadores están bien capacitados y que son competentes. Siguiente, por favor. Algunos de los desafíos, como ya mencioné, es el financiamiento que afectó la mayoría de los aspectos. Y también el ejercicio de simulación, porque ya que las vacunas se han desplegado. Algunos países, por ejemplo, en Ghana, tenemos algunas partes o problemas de conectividad, así que no pudimos hacer diferentes talleres. O teníamos muchas desafíos con estas capacitaciones y algunos trabajadores no estuvieron bien capacitados. Y en el sur de Sudán tenían financiamientos retrasados o inadecuados. Obviamente no pudimos, no tuvimos, también por lo tanto, tampoco tuvimos una buena capacitación de los trabajadores. Siguiente, acerca de la vacuna y la logística. Las inversiones anteriores, recientes y pasadas de EPI en la cadena de frío y los sistemas de gestión de desperdicio no han tenido muy buena condición, así que la mayoría de los países han podido desplegar esta vacuna, pero con el uso de estas vacunas con requerimientos específicos. Y que también se hace un monitoreo y el monitoreo de una cadena de frío. Y que el requerimiento era parecido a la vacuna de la COVID-19 como una vacuna rutinaria, así que ayudó a los sistemas que ya estaban existentes. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de los países que utilizan las herramientas de responsabilidad en cuanto a las vacunas en el sur de Sudán. Tenemos que hacer una revisión de los sistemas de logística y para hacer una revisión de las vacunas que están a punto de expirar y utilizarlas inmediatamente. También tenemos algunas innovaciones con drones para llegar a diferentes áreas. Y en Senegal utilizan un monitoreo de tiempo real en cuanto al abastecimiento, utilizando un software que los ayuda a evitar los productos expirados y también ayudan en el monitoreo del abastecimiento en tiempo real. Siguiente. Esta imagen muestra a alguien en Ghana que está preparando vacunas y que estuvo dirigido con drones para llegar a las áreas más difíciles. Siguiente, por favor. Algunos de los desafíos para las vacunas y la logística es que la mayoría de estas vacunas tienen fechas de expiración muy cortas y algunas de ellas tienen retraso en asberga de estas vacunas después de la asignación. Así que llegan a los países con una expiración muy corta, tal vez de un mes o incluso menos. Y, por ejemplo, en Liberia y la República del Congo llegan con menos de un mes de expiración y los países tienen que asegurarse de que se utilicen antes de la expiración y algunos terminan expirándose. Así que eso también ha sido un gran desafío que hemos tenido. Y la distribución de unas dosis limitadas dificulta los recursos porque tenemos dos dosis que llegan en cantidades muy pequeñas y no pueden esperar ya que se tienen que sacar inmediatamente y que no es muy eficiente debido a que si al menos tenemos cantidades grandes que se puedan desplegar, se pueda utilizar los recursos disponibles, pero debido a que llegan en cantidades pequeñas con fechas de expiración cortas se desechan rápidamente. Y también la falta de la cadena en frío en la mayoría de los países. Tenemos equipo y la mayoría obviamente está en proceso de adquirirlos, pero aquí los podemos encontrar a nivel central. Y a nivel subnacional no tienen este equipo de cadena de frío y la mayoría tienden a desplegar vacunas en niveles esenciales o en lugares esenciales en donde se puedan aplicar fácilmente estas vacunas en donde se requiera este equipo de cadena de frío. Estos son los ejemplos de los países. Tenemos fondos inadecuados para el transporte y tenemos diferentes niveles irregulares de reporte de abastecimiento que obviamente no podemos tener un buen monitoreo del estatus y que afecta las vacunas y también cuáles son las que van a expirar. ¿Qué ha funcionado bien? Como dijimos, la experiencia de llevar a cabo campañas masivas ha llegado para la mayoría de los países y la mayoría están utilizando estrategias muy flexibles y multistratégicas. Y la mayoría de los países están adaptando sus estrategias conforme van avanzando porque muchas veces tienen la guía pero a veces se tiene que definir la misma guía para ajustarse a los países específicamente principalmente cuando tenemos que ver con producto expirado y con un gran ingreso o un gran consumo o dudas incluso porque tenemos estrategias para adecuarlas y que nos ayuda a tener por ejemplo hemos tenido algunos países que no tienen tantas vacunas y tenemos que hacer un tipo de mezcla debido a la falta de un tipo de vacuna y de varias que se necesitan en cuanto a la segunda dosis así que incluso la guía inicial era mantener un tipo de vacuna con esta serie y la mayoría tenía que ajustarse conforme fueran avanzando dependiendo de las circunstancias. y también el aspecto que ayuda a desarrollar la capacidad y confianza de los trabajadores de la salud porque la mayoría de los procesos pudieron ganar confianza y pudieron entender también cómo gestionar los procesos. Estos son algunos ejemplos de los países que han tenido que adaptar por ejemplo el alcance. Después tenemos la vacunación de población especial también organizar diferentes campañas para vacunar diferentes grupos y que tal vez esto sea esencial para la economía como ya mencioné anteriormente la seguridad de un país y también la instalación de sitios de vacunación en diferentes en donde lo vemos en el DRC donde han establecido un sitio de vacunación en diferentes lugares en donde tienen como objetivo algunos de los grupos de prioridad siguiente. La incertidumbre de las vacunas y del suministro sigue siendo un gran desafío y las actividades y las rutinas en cuanto a la administración. En este aspecto tenemos varios trabajadores de la salud que están haciendo también las actividades de la inmunización y la mayoría trabajan muchas horas con mucha presión para utilizar dosis en los países así que la mayoría de ellos están muy estresados. La comunicación hay que ver que funcionó bien dentro de los países porque tenemos diferentes partes para hacer participar a la población porque tenemos diferentes estrategias para llegar a las comunidades y abordar diferentes desafíos. Muchos países han adoptado diferentes desafíos conforme van avanzando. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de los países que me puedo saltar en este momento. Siguiente. Una vez más, estos son ejemplos de países. Siguiente. El monitoreo y la evaluación. La captura de datos electrones y también el uso de paneles de visualización ayudan a la mayoría de los países a ver cómo va el despliegue y adaptarse en consecuencia para poder tener una campaña efectiva. Así que estos, una vez más, son ejemplos de los países. Vemos que Gana utiliza códigos QR o también aspectos en cuanto a diferentes cortes de vacuna y también encontrar contratación de personal adicional para manejar los requerimientos adicionales en diferentes niveles. Estos son solo, algunos datos los podemos saltar. Algunos de los desafíos en cuanto a monitorear, monitoreo y la evaluación, tenemos una supervisión inadecuada para los grupos de datos y que llevan a la mala calidad de datos, pero también la falta de dispositivos y de paquetes de datos para manejar los datos en tiempo real o presentar los datos de manera en tiempo real. Y también procesos lentos de registro electrónico que causa la sobrepoblación en los puestos de vacunación. También la regulación, seguridad y la vigilancia de AFI, que ha trabajado bien en la mayoría de los países que tienen que ver con los cuerpos regulatorios. Y también tenemos diferentes capacitaciones y diseños que son algunos de los ejemplos de los países que tenemos en este momento. Siguiente, algunos de los desafíos incluyen actividades de vigilancia no suficientes y también varios canales y formularios de reporte de AFI en algunos países, pero también un énfasis inadecuado para la vigilancia adecuada. Siguiente, algunos de los desafíos incluyen actividades de vigilancia no suficientes y también varios canales y formularios de reporte de AFI en algunos países, siguiendo las revisiones de interacción o municipios hay algunos países que están capacitados para institucionalizar las mejores prácticas, identificar los ejercicios y también abordar diferentes desafíos para poder identificar varios problemas. Siguiente, por favor. Este es la última diapositiva, pero para la mayoría son muy específicos en cuanto al contexto del país. Tenemos muchas recomendaciones que beneficien a los países, pero hay otros países que también pueden tener diferentes experiencias. Y seguimos varios aspectos con los países para hacer el monitoreo de la implementación de sus recomendaciones y también utilizar los hallazgos de los IERs para hacer planes de actualización. Y tenemos diferentes plataformas en donde los países han compartido las experiencias y lecciones aprendidas de los IERs que se han llevado a cabo. Tenemos a Ghana, Uganda, que han compartido las experiencias con diferentes clínicas anteriores de Minipais. Y tenemos diferentes países que han compartido experiencias y también tenemos un micrositio en la región africana. En donde tenemos diferentes países que siguen compartiendo lecciones aprendidas y también trabajar con socios para poder identificar las áreas en donde se puede dar apoyo a los países para identificar. En diferentes cuellos de botellas en diferentes cuellos de botellas y también actualmente la oficina de África está llevando a cabo misiones de apoyo en países para identificar cuellos de botella que se han identificado a través de los IERs. Muchas gracias y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Doctora, es una información muy buena en cuanto a las lecciones aprendidas en la región de África. Solamente quiero mencionar que el micrositio que se lanzó para África es muy bueno. Así que les vamos a pedir a las personas que lo revisen para ver las lecciones aprendidas y que vean cuáles son los países que tienen ciertas lecciones y que es además de la información de los micrositios para la audiencia. En cuanto al tiempo, queremos ir a la siguiente sesión, ya que no veo ninguna pregunta actualmente que se haya hecho. Entonces, vamos a tomar una pregunta y después vamos a continuar. Tenemos una pregunta en el chat acerca del uso de drones. Se mencionó que tenemos un país que utiliza drones. ¿Qué? ¿Puedes recordar qué países estaba utilizando estos drones para las vacunas? Sí, era Ghana. En otro lugar, no, no que yo sepa. Ok, muy bien, gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Entonces, sigan poniendo sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Obviamente, siempre podemos responder para continuar y escuchar acerca de los análisis. Así que tenemos al doctor Thomas Sherian. Que nos va a hablar del análisis cualitativo de los reportes de Mini CPI con los que trabajas. Estamos trabajando con la implementación y con otros países. Así que estamos muy interesados en escuchar lo que tiene que decir en cuanto al análisis. Así que muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Jenny. Si podemos continuar. La siguiente, por favor. Básicamente, este análisis tiene que ver con lo que Sheila acaba de presentar en términos de los datos que se han extraído de los reportes de Mini CPI y de los países dentro de la región. Así que los objetivos de este análisis fue realmente hacer el piloto del uso de un análisis cualitativo formal utilizando el software MaxQDA para hacer una comparación de los resultados de un análisis que Sheila acaba de presentar. Y también para ver si pudiéramos crear un tipo de obtención de datos para informar a los participantes y poder entender mejor cuáles son los desafíos operacionales y cuáles son las razones subyacentes también para que pudieran también personalizar el apoyo que reciben. Así que en este análisis, en cuanto al análisis preliminar, solamente nos enfocamos en cuanto a los desafíos o los desafíos operacionales que han enfrentado los países. Queríamos documentar cuáles son los beneficios y las limitaciones de este análisis que se basa puramente en los reportes MiniPi. Y también ver, utilizar los resultados para ver cómo podemos definir el uso futuro de un análisis cualitativo y tal vez también ver si tenemos un llamado para esta mejora de los MiniPi. Siguiente, por favor. El uso del software y el primer paso fue hacer una codificación para revisar los reportes. Así que para este proceso, inicialmente unos pocos de nosotros identificaron de manera independiente un número seleccionado de reportes que solamente se quería hacer para una armonización. Después se hizo una comparación y consolidación de todos los reportes y utilizamos estos hallazgos para crear un reporte que nos ayudara a estandarizar el reporte con diferentes codificaciones. Siguiente, por favor. Así que como resultado, tenemos ocho códigos principales y se basaron en las categorías NDBP. Y otra vez tuvimos diferentes códigos con diferentes 20 subcódigos y analizamos solamente seis reportes de AIR para este análisis de alto nivel. Y vamos a la siguiente, por favor. Y esto es solamente para darles una imagen de cómo se ve el software y cómo se hace la codificación. Así que en la parte izquierda podemos ver los códigos y para financiamiento podemos ver subcódigos. En la parte derecha podemos ver diferentes reportes con cada una de las áreas que han tenido la codificación y subcodificación de acuerdo con los estándares que mencionamos anteriormente. Podemos ver que los reportes principalmente se encuentran en puntos específicos de tiempo y de alto nivel. Siguiente, por favor. Por supuesto que podemos generar frecuencias en cuanto a cómo aparecen estos códigos. Pero no necesariamente nos dice que los códigos que tengamos en los más prominentes podemos ver capacitación, comunicaciones públicas, herramientas también, pero no significa necesariamente que cuáles son las características que tenemos ni que necesariamente sean los más importantes. Queremos ahondar un poco más y como dije tratar de crear o tener un mejor entendimiento de cuáles son algunos de las causas raíces. Siguiente. Utilizamos esto como un tipo de marco de análisis, así que empezamos que cuál era el resultado deseado, que era un alto ingreso y de las dosis disponibles. Y lo que Roberta mencionó en el primer análisis, o sea que es algo común que tenemos en diferentes análisis y lo que tratamos de hacer. Y después vimos cuáles son algunos de los equipos clave en términos de cuáles son los objetivos que enfrentan los países para poder llegar a los resultados principales. Y después utilizamos subcódigos para tener un mejor entendimiento de cuáles son los problemas, los problemas que están subyacentes en estos aspectos claves en los temas que tenemos aquí. Con base en la frecuencia, llegamos a estos tres grupos potenciales comunes que parecen tener un récord en los reportes de Minipay que se analizaron. Uno fue el conocimiento y la capacidad, así como sus brechas, en cuanto al personal que está involucrado en el despliegue de la vacuna. El segundo fue la ineficiencia de los planes operacionales y el tercero fue la falta de disponibilidad de fondos. Y obviamente esto intuitivamente tiene sentido porque sabemos que si no podemos implementar, para poder implementar un plan, tenemos que tener el financiamiento y el plan adecuado y también la fuerza adecuada para hacerlo. Así que el uso de estas tres áreas temáticas trata de ver diferentes temas subyacentes con subcódigo. Siguiente, por favor. Y recreamos ese tipo de análisis que tenemos en la pantalla para los primeros de estas áreas temáticas, que es el conocimiento y la capacidad, así como sus brechas, en cuanto a la fuerza de trabajo de salud. Y después lo clasificamos en estos cinco áreas diferentes, que fue el proceso, el presupuesto y financiamiento, y la información disponible en cuanto a la calidad, recursos humanos y las herramientas de capacitación. Y también vimos cuáles son los aspectos principales en cuanto a los subcódigos recurrentes en cada una de estas áreas para crear un análisis. Así que aquí podemos ver que los retrasos de la liberación de un presupuesto adecuado tenía una influencia. También la falta del presupuesto dedicado en áreas específicas, por ejemplo, en la capacitación de los gerentes de datos, como ya hemos visto en la presentación de Sheila. También tuvimos material inadecuado de capacitación, por ejemplo, la falta de información completa acerca de las características de la vacuna, que estaba contribuyendo a las brechas de conocimiento y capacidad. También las mismas herramientas de capacitación y las capacidades de entrenamiento y también algunos aspectos de Sheila, en cuanto a los minipaís de África. Y obviamente después tenemos el retraso y el despliegue inadecuado y la incapacidad de retener a gente ya capacitada y aspectos de procesos. No vamos a repasar cada uno de ellos en detalle porque estas diapositivas se van a compartir, pero en cierto sentido tratamos de hacer este análisis para crear un tipo de análisis en cuanto a los aspectos de los problemas operacionales que enfrentan los países. Siguiente, por favor. Y una vez más, no vamos a leer todo, pero en esta diapositiva lo que vemos es que en cada una de estas cinco áreas podemos enlazar lo que dijimos o lo que se puede resumir brevemente para los puntos reales de los mismos reportes. Así que estos fueron reportes de los que vimos anteriormente en cada uno de estos diferentes áreas en el análisis que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Este es una vez más un análisis de la ineficacia de la planificación y los recursos. Una vez más, estos están divididos en estas cinco áreas que ya mencionamos anteriormente en el análisis. Y por el tiempo, una vez más, no lo vamos a revisar. No vamos a revisar cada una de estas diapositivas, pero una vez más, las diapositivas se van a distribuir para que lo puedan ver con atención. Nuestra intención es darles realmente una vista de qué se puede utilizar con análisis cuantitativo. Siguiente, por favor. Y este es un análisis parecido también para la falta de disponibilidad de fondos. Siguiente. Así que, en nuestro punto de vista, ¿cuál fue la limitación del análisis? Los beneficios fueron que los sistemas nos permitieron crear una narrativa utilizando sus códigos. y ver cuáles son los factores que contribuyen a algunos de los desafíos de implementación claves. Uno de los aspectos que pudimos mejorar también fue esperar con cada uno de estos factores de contribución y tal vez utilizar la frecuencia para esperar con los factores de contribución y dar una indicación en la contribución relativa con los desafíos operacionales que enfrentamos. Y obviamente pensamos que estos resultados se pueden utilizar para el aprendizaje del país y como dije anteriormente, tal vez para participantes regionales y nacionales para tener un mejor entendimiento de los problemas subyacentes que tenemos y también diseñar el apoyo de los países en consecuencia. Obviamente tenemos ciertas limitantes, ya mencioné alguna de estas. Y en general, los reportes mismos solamente brindan una vista de alto nivel y sabemos que estas vistas dentro de los reportes fueron el resultado de muchas pláticas detalladas que se llevaron a cabo durante muchos días, dos, tres días, pero estos no siempre se capturan en los reportes de A y R y así que vemos, porque vemos que mucho es formato de puntos. La segunda limitación es que el aprendizaje individual de los países se mencionó anteriormente también y tal vez fue en cuanto a un contexto específico y se aplica en algunos países, pero no a otros. Y combinamos los hallazgos de diferentes países para tenerlos en diferentes grupos en común. Siguiente, por favor. Y me parece que ya sería la última. Sí, es la última. Así que podemos hacer una pausa en unos minutos en este momento para ver si alguien tiene alguna pregunta. Y que tengamos cierto tiempo para tener un análisis a continuación. Gracias. Si tienen más preguntas, por favor, póngalas en el panel de preguntas y respuestas. Podemos continuar si no tenemos preguntas específicas acerca de los análisis. Veo una pregunta que es, ¿cuál es la, tenemos una, el índice, ¿cuál es el índice que se compara en este momento en cuanto a COVAX? No me parece que COVAX haya tenido el objetivo. La OMS ha propuesto algunos objetivos en cuanto a la estrategia, pero todavía se tienen que tomar dentro del contexto del país, porque sabemos que la demografía es diferente en los países. Pero el presupuesto es muy variable entre todas las regiones, entre países también y en cada una de las regiones y tal vez dentro de un mismo país, en diferentes partes de ese país y diferentes grupos de población. Así que, por ejemplo, en la región africana me parece que la cobertura de la proporción de la población es menos del 5% y que es mucho más alto en la región europea con países de nivel alto al 50%. Así que es muy diferente en cuanto al número de países que se encuentran en cuanto a el cumplimiento de los objetivos en todas las regiones. La siguiente pregunta es, ¿en qué extensión los países africanos reaccionan en cuanto a las políticas en términos de implementación y acciones que se llevan a cabo como resultados de los municipios? Esto podría ser una pregunta para Sheila. ¿Y la estás ahí? ¿Cuál vez yo pueda responder por ella? Me parece que en la diapositiva de Sheila se hacía una indicación que después de que el país lleva a cabo una IR, generan una lista de acciones de prioridad. Y los estratifican con acciones que requieren un cambio inmediato a nivel estratégico y también a nivel operacional. Y los que necesitan abordarse a plazo medio. Tiene que ser un monitoreo muy cercano de cómo estos cambios de políticas influencian el despliegue de las vacunas y en qué efecto tienen una diferencia. Y en la región africana esto se sigue con misiones en los países en donde tenemos grupos de expertos en países individuales y nos sentamos con ellos para poder ver cuáles son los desafíos principales que enfrentan y les ayudamos a dar apoyo y actualizar los planes así como desarrollamos y coordinamos planes de apoyo. Ya es momento de continuar con el análisis más amplio. Solamente quiero mencionar que como parte de nuestro panel y nuestros representantes tenemos... A voz de Nia Propero de la región africana y de las Américas así como Emmanuel Tondo que se han unido junto con nuestros representantes de África y Europa y van a tener diferentes perspectivas. Vamos a la siguiente diapositiva por favor. Y Tomás por favor si puede ser el moderador de esta plática. Sí, gracias una vez más Jenny. Vamos a la siguiente diapositiva por favor. Me parece que durante la sesión escuchaste de tres diferentes enfoques que se han utilizado y los objetivos principales de cada uno de los enfoques utilizados es permitir que los países aprendan lecciones de manera temprana y que adapten sus planes operacionales para asegurar que se optimice la entrega de las vacunas. De la región europea utilizamos un enfoque pero también utilizamos datos para un enfoque de acción. Utilizamos los datos cuantitativos y algunos de los datos cualitativos de los impulsores sociales y de diferentes encuestas y otras evaluaciones que hemos hecho para dar apoyo a los países al tratar de responder. Siguiente diapositiva por favor. ¿Quién está poniendo las diapositivas? Pero vamos a la siguiente por favor. Muy bien, no viene la siguiente diapositiva pero bueno me parece entonces que bueno vamos a detener esta vamos a terminar esta discusión de panel porque solamente quiero decir que en la segunda presentación que escuchamos de África tenemos los municipios y también se resumen los hallazgos en todas las regiones y en la presentación en la tercera mostramos un uso más extenso del uso de datos de los datos que se crearon Pregunta entonces, quiero entender o tener sus comentarios a nivel regional de cuáles son los méritos regionales y las limitaciones de diferentes enfoques que hemos presentado para el futuro de la planificación en el nivel de país y tal vez puedan considerar esta pregunta en los tres niveles que tenemos a nivel regional, global y de país así que para tener sus preguntas y voy a presentar con Alba Daría para ver, bueno, habiendo escuchado las tres presentaciones si tiene algún comentario Alba María, por favor. Gracias. ¿Sigues en la llamada, Alba? Veo que se encuentra en la llamada, pero Alba María, si estás ahí, estás en silencio tal vez la podemos, podemos quitar el mute Envío un mensaje, me parece que tiene un problema con el micrófono ¿Podemos ir entonces mejor? Sí, bueno, más bien quiero darle la oportunidad a las regiones que no hicieron una presentación para que vayan primero, así que Manuel, si pueden quitar el silencio Sí, muchas gracias ¿O más se pueden escuchar bien? Sí, sí, todo bien Por favor, adelante Gracias a los presentadores por sus perspectivas en las regiones y muchas gracias por este análisis cualitativo Mi reacción inmediata fue Es que tengo la impresión de que estos diferentes enfoques son más o menos complementarios y voy a explicar Lo que se presentó en cuanto a África y Europa me parece que podemos identificarnos con mucho Podemos identificar mucho con lo de las regiones y también datos que vienen de países o la calidad de otras variables Y también que tenemos indicadoras Así que ese es el mismo tipo que estamos siguiendo a nivel nacional o regional Y en este nivel también estamos escribiendo publicaciones semanales de qué es lo que necesita Tal vez tenemos diferentes datos de países y que hablan mucho de diferentes grupos de objetivo Así que pareciera que algunos de estos datos de acción se pueden utilizar a nivel regional Pero las actividades también que tenemos a nivel de países Y que es lo que ha presentado nuestra colega Es el término de los datos o las áreas que tenemos Así que en este momento en la región tenemos un país Que ha terminado un AIR y hay otro que lo va a completar rápidamente Y pareciera lógico Que tengamos que sintetizar Y hacer cambios También hacer algunas recomendaciones que podrían ser comunes para los países Para que sea específico para los países Y por eso digo que estos enfoques nos complementan No estamos haciendo No hemos presentado una síntesis de las áreas Porque tenemos varios países todavía Así que en este momento estamos siguiendo los datos que vienen de los países Que dieron comentarios También hacemos un análisis de los datos de manera semanal También tenemos países presentes y diferentes decisiones que se toman Así que estos enfoques son muy útiles para nuestra región Pero ahora lo nuevo aquí es que tenemos un análisis cualitativo De los reportes AIR Y estoy muy interesado con países parecidos Con países parecidos y cómo los llevan a cabo Porque puedo entender que para algunos reportes individuales Tal vez no tengamos como que un buen análisis O las causas raíces Y de cómo Hay cosas que pueden aplicarse también en diferentes países Y que son interesantes También para nosotros Así que muchas gracias Sería todo de mi parte Muchas gracias Emanuel Le parece que todo esto fue de mucha ayuda Pero Roberta parece que vamos contigo después Y decir Bueno, tú presentaste algo que Fue un poco menos intenso O menos de recursos en términos de consumo de tiempo Acerca de los mini pies clásicos que hemos visto Ya una vez escuchando las otras presentaciones ¿Ves alguna oportunidad para llevar a cabo un mini CPI? Por lo menos en algunos de los países De tus países Y en dónde Sugieres que se muevan para hacer un mini CPI o un CPI? Una pregunta muy interesante Es muy importante que nosotros podamos entender Cuándo son los resultados de este enfoque más ligero Obviamente La misión de un país con esta evaluación En cuanto a la implementación de la campaña a nivel de campo Tiene mucho valor y mucha información adicional Que no se puede recolectar con este enfoque ligero Entendiendo cuándo es el momento adecuado Y los países adecuados Depende mucho de la disponibilidad de los países Para llevar a cabo este ejercicio Y tener el esfuerzo que se necesita Para llevar a cabo también este mini CPI Y AIR Y también tener las recomendaciones E implementarlas realmente con este tipo de ejercicios Así que me parece que El compromiso del país Y la disponibilidad del país Para llevar a cabo este ejercicio Es el Característica principal Para tener un enfoque más intenso Por este momento Este enfoque funciona bien Porque tenemos misiones en los países Que se enfocan en dar apoyo En diferentes áreas que se identifican Como áreas de prioridad Dando este apoyo Este apoyo será de cierta manera De tener una evaluación más interna De un área específica Que se ha identificado como crítica Para el progreso de la campaña de la COVID-19 Así que O de la campaña de vacunación Así que realmente Me parece que depende De la disponibilidad De el país Para llevar a cabo una AIR Y también ¿Cuál es el tipo de enfoque Que se puede llevar En cuanto al enfoque De las soluciones En las evaluaciones? Y tal vez Algo que quiero decir Es que la diferencia Entre la participación En general de los países En cuanto al país de inmunización Es que con La vacuna Tenemos muchos Contactos frecuentes con países Así que tenemos muchas Reuniones semanales Para poder entender Cuál es el monitoreo Cercano de los procesos Porque tenemos cuatro Establecidos con países Y la coordinación En cuanto a centros Que permiten Tener un monitoreo Actual de los progresos Y los desafíos Que probablemente Eso falta para la inmunización Así que también Es importante considerar Este tipo de rutinas O estas participaciones Con los países Para entender En dónde se necesita Más participación O no Gracias Roberta Me parece que tienes Mucha razón Que existe Mucho diálogo Constante Especialmente En los países Que parecieran Tener problemas Así que me parece Que Quisiéramos ver El aumento En incremento De Esos países Pero No estoy siguiendo Si Alma María Ya tiene acceso Pero si podemos Revisar Porque yo sé Que en la región Africano Ya se ha hecho Un progreso De Ir de los AIRs A Realmente Llevar a cabo Misiones En el país Pero con estas Misiones Se hacen Observaciones Directas De la actividad De vacuna En sitios Civiles Hasta La medida En que se lleve A cabo Para Lleve a cabo Un SIPA Y en otras vacunas Así que si puedo Preguntarte O pedirte Algunas de tus Perspectivas Cómo Los Reportes Pueden ayudar En el Diseño O en el Enfoque De los Aspectos Clave Cuando llevas A cabo Misiones En este País Sila Sila ¿Me escuchaste? ¿Puedes repetirlo Por favor? Sí Jenny Perdón Ya me di cuenta Que Ya llegamos Al límite Del tiempo Podemos Continuar O ya Cerramos Me parece Que podemos Continuar Por pocos Minutos Pero por Desgracia Vamos a perder La interpretación Debido A que En África Se empezaron Las Misiones Podíamos Tener una Extensión Del enfoque De estas Misiones En las Operaciones Clave Operacionales Que tienen Los Países Gracias Tomás Tenemos Tener Tenemos Tener Que se han Identificado Así que Este es un Punto Para los Equipos De la Misión Y participar Con Diferentes Países Y entender Y entender Cómo De manera De manera Útil Que Los Equipos De la Misión Tienen Que Empezar En Ciertos Pasos Para Participar Con El País Muchas Gracias Sheila Alba María Ya se Pudo Conectar Una Llamada Yes This Is Alba María How Are You Soy Alba María Gracias Algo Que Agregar Gracias 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 Por La Pregunta Gracias Por La Presentación Gracias Por La Presentación Y Las Experiencias Estamos Aprendiendo Muchos De Ustedes Porque Están Muy Avanzados En Estos Ejercicios Estamos En Una Etapa Más Temprana En Organización Panamericana Pero También Tenemos Hallazgos Muy Parecidos Con Los Minipais Pero Me Gusta El Enfoque Que Ya Hicieron De Tratar De Tener Un Enfoque Más Rápido Y Ligero Para Poder Identificar Cuáles Son Las Brechas O Cuáles Son Las Recomendación Para Estas Situaciones Para El Despliegue Ahora Tomasa Me Gustaría Tener Una Plática Por Ejemplo Con Este Software Para Poder Ver Y Utilizarlo Aquí En Asociación Panamericana Y Tener Una Buena Conversación Con Base En Esta Experiencia Que Has Presentado Ya Que Sería Muy Útil Para Nosotros El Aspecto Principal Que Me Gustaría Resaltar Es El Interés De Los Países Para Llevar A Cabo Estas Evaluaciones Independientemente De Los Métodos Y La Aceptación O El Interés De El País Para Llevar A Cabo Estas Evaluaciones Que Ha Sido También Un Cuello De Botella Para Nosotros Pero Estamos Haciendo Progreso Y Ya Están Están En Etapa De Planificación También Llevamos Estamos Con Bolivia Para Dos Países Más Y Esto Es Muy Útil Me Parece Que Podemos Combinar Diferentes Metodologías Y Tener Un Enfoque Mucho Más Ligero Porque La Mayoría Están Muy Ocupados Tienen Muchas Prioridades Y Si Tenemos Un Método Mejor Y Más Sencillo Es Mejor Para Los Pices Muchas Gracias Por La Presentación Y Por Las Experiencias Puedo Hacer Una Pregunta Alba María Roberta También Si Quieres Agregar Algo Compartir Algunas De Las Acciones Aprendidas De Hacer Un Minipay Como Lo Que Hemos Hecho En Hasta El Momento Y El Incentivo Para Cualquier País Para De Hecho Tomarse El Tiempo De Hacer Un Minipay Puede Ser Utilidad O sea Si Tendríamos Que Compartir Más Estas Experiencias Y Después Podríamos Ver Cuál Es La Importencia De Tener Este Tipo De Ofertas Roberta ¿Quieres Añadir Algo? También Pienso Que Compartir Las Experiencias De Países Que Ya Han Llevado A Cabo El Minipay Puede Ser Un Incentivo Para Muchos Países Y Para Llevar A Cabo Ejercicios Más Profundos No Venía Nada De Daño Aquí Podría Ser Muy Interesante Y También Es Una Muy Buena Manera Para Que Los Socios Con Diferentes Desafíos En Comunas Tengan Una Coordinación Mejor Para Saber Cuáles Son Las Áreas Que Necesitan Más Apoyo De Los Recursos Un Aspecto Que Diría Es Que Tal Vez Los Financiamientos De Los País Se Pueden Estratificar Por Nivel De Ingreso Porque Vemos En Desafíos En Países Con Diferentes Ingrosos Y Que También Cambian De Manera Importante Así Que Los Países Tal Vez No Estén Interesados En Escuchar Los Resultados De Un País Que Se Llevo A Cabo En Países Con Diferentes Contextos Así Que Tal Vez Sea Algo Que Se Pueda Tomar En Consideración Para Poder Con Un Grupo Homogéneo De Países Por Lo Menos Con Ciertos Criterios El Ingreso Puede Ser Uno Pero También Hay Otros Aspectos Muchas Gracias Roberta Me Parece Que Fue Un Comentario Muy Útil Y Puedo Hacerle A Jenny Una Pregunta Final Antes De Concluir Si Podemos Tomar Unos Minutos Más Y Después Cerramos En Tu Región Sabemos Que Por Lo Menos Existen Dos Países Quisieran Continuar Y Hacer Más De Algunos Países Que Quisieran Hacer Un CIPAY Es Con El Equipo Independiente Y Haciendo Observaciones De Campo Así Que ¿Cuál Fue El Activador Que Hizo Que Estos Países Se Decidieran Entraran Nivel Regional Para Decidir Que El Tiempo Era Adecuado Para Hacer Un CIPAY Completo Y Si Pudiéramos Utilizar Su Experiencia Para Aconsejar Otros Países También De Cuál Es El Tiempo Óptimo Para El CIPAY Absupp De De Be D Tiempo De CIPAY Be D Tiempo De Tiempo Tiempo ¿Qué es lo que tenemos que entender? where they are with the vaccination coverage and sometimes they feel that their coverage is high enough for them to do a full pie. All our countries of course are beyond six months of implementation right now so that is no issue and instead of doing a mini pie they think they will benefit more doing a full pie. The other issue is the resources. So things have been discussed around financial resources and around human resources. So these countries have thought that they have their resources are not available to do that. Now I will say that in contrast to some countries that have decided to that a SIPA, a full SIPA will be done next year because they are looking at their country situation. The COVID situation transmission is still high. Their personnel is involved in vaccination or catching up persons who are not being well vaccinated and they don't think they can mobilize the personnel to go to the field to do this activity when their interest right now is to reach the population. But for this particular countries, they think they can consecrate the human resource and the finances to do now. The other thing that we are looking at, of course, is the situation of COVID transmission in the country. So in India and in Maldives, it is possible now to travel and go to the districts and interview persons, of course, with all the precautions that are necessary. And I mentioned that we decided to do this virtually. Thank you very much, Emmanuel. I think that was very helpful for you to lay out the different conditions that need to be in place for you to do a full SIPA. And I know that Jenny was very interested in knowing what those factors might be. And I think your response was very helpful. So I think we'll stop the discussion here. And Jenny, back to you. Thanks so much, Thomas, and thanks to all the presenters and panelists. Yeah, I think this has been a productive conversation and helpful to have some inputs on how to use the, how to best use the analysis, how to make this kind of analysis useful at the different levels. And thinking about the ways to use the different review platforms, adaptations to the mini SIPI and this idea that countries really have various factors to consider whether the best choice is a mini SIPI or an even lighter approach or the full SIPI. I think that six-month cutoff obviously is not the only consideration for when to move from a mini SIPI to a full SIPI. So thanks so much for all your contributions and thanks for those who have remained on. I know we're already more than 10 minutes over. We could just run through the final few slides that have some resources for the audience. We have a mini SIPI telegram group that you can join using this QR code and we'll make the slides available after. Next slide has just the notice about our next mini SIPI clinic. So this is focused on country experience sharing and that is going to be on November 23rd. And the registration link is already available here. Next slide includes resources on IAR in general, which is the ones on the left, and then the vaccination specific mini SIPI tools. We include our mini SIPI clinic materials where we have all the country focused presentations on this last link at the bottom right. And I think next slide. We have some additional updates on the costing financing series that this session is a part of, and I'll just hand to Angela to wrap up. Great. Thanks so much. So our next session is the health workforce and how to dress bottlenecks. It builds on a health workforce session that we had in the first series in the spring. Stay tuned for that. And the subsequent a few more series after that through to December is also on the registration. I'd like to point you to a December 1st echo session on data, all things data, COVID and COVAX. So we have a number of really good speakers lined up and some availability of new data that complements what we talked about today. And also flagging one more session that rounds out the end of the year, December 15th, which recaps kind of the year in review, as well as looking forward to 2022. All those are on the echo session website for registration. In addition to the ones that Jenny has mentioned on the mini CPI's with regard to last slide. Any questions related to the session topics that aren't answered will be shared through technical experts and through email. I know our interpreters have probably left, but always a gracious thank you to the echo team and the interpreters for their wonderful work. Thank you everyone for joining today and we appreciate seeing you. Have a good morning, afternoon and evening. Cheers.